hola amigos cómo están muy buenas tardes bienvenidos este vídeo explicativo a esta open class relativo al tema de bloque de constitucionalidad y ahora el tema que estamos tratando miren ha sido algo sumamente debatido que ya cumplió apenas nueve años de vigencia y ya es hora de entrarle de manera simple de manera concisa y de manera entendible para los estudiantes y para los abogados en general para que pueda ser mejor el resultado de la interpretación constitucional y es así que empiezo este vídeo diciendo lo siguiente miren de qué vamos a platicar hoy hoy los temas que les traigo aquí está el contenido de manera puntual el nuevo paradigma constitucional a la luz de este tema de la contradicción de tesis 293 diagonal 2011 y de la reforma en materia de derechos humanos de junio del mismo año asimismo hablaremos del antiguo paradigma constitucional del bloque de constitucionalidad y del tema de los derechos humanos y su relación de armonía y de coordinación con el ordenamiento jurídico así como con la constitución dicho lo anterior quiero establecer que el primer párrafo de la del primer artículo constitucional dice a la letra lo siguiente miren ustedes en los eeuu mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano se aparte esto quiere decir este este texto en primera es producto de la reforma del 2011 primero tenemos que decir que la constitución reconoce derechos no otorga quiere decir que está diciendo que los derechos preexisten a los a la constitución y a los derechos y a los tratados internacionales por lo tanto el derecho humano contemplado en tratados internacionales tiene rango constitucional de acuerdo a la interpretación literal de este artículo y de este párrafo en concreto no caigamos en el error de decir que los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional sino que los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales tienen rango constitucional si se entendió eso podemos pasar a la siguiente diapositiva que entendemos los derechos humanos vistos con distintas ópticas miren cada derecho humano que existe reconocido en todos los cuerpos jurídicos del mundo son estudiados a la luz de distintas ópticas quiere decir que por ejemplo el derecho humano a la libertad es uno solo estudiado con diversas ópticas el derecho humano a la libre expresión tiene diversas ópticas pero será un solo derecho humano sería un error pensar que existen varios derechos humanos parecidos o varios derechos humanos con varias versiones por ejemplo la libertad establecida en la constitución el derecho a la libertad en un tratado internacional pensar que son derechos humanos distintos la respuesta es que es un derecho humano con distintos ópticas o puntos de vista los derechos humanos en la constitución evidentemente tienen rango constitucional dos tratados internacionales de derechos humanos los derechos humanos ahí contenidos tienen rango constitucional siendo muy puristas sin embargo si el tratado internacional pues es de derechos humanos prácticamente todo el contenido elébase a rango constitucional sin embargo el texto constitucional es claro y dice que es el derecho humano el que tiene rango constitucional ahora bien tratados no de derechos humanos con derechos humanos ahí si no hay lugar a duda que solamente el derecho tendrá rango constitucional no el tratado en sí esto debe entenderse a la luz de esta interpretación que quiero decir con esto que la nueva el nuevo paradigma constitucional debe verse y entenderse como armonización y coordinación de derechos humanos entre tratados internacionales y constitución de tal suerte que ya no es una jerarquía vertical como se estableció en la antigua jerarquía kelseniana y que se ilustró a manera de pirámide y es por ello que ahora tengo este esquema hecho personalmente por mí en donde miren ustedes en este triángulo amarillo establecí tratados internacionales y derechos humanos y tratados internacionales no de derechos humanos que contuvieran derechos humanos sino simplemente tratados internacionales derechos humanos tienen jerarquía constitucional porque porque así lo establece el artículo primero y como pueden ver esto junta un bloque constitucional entre constitución y tratados de tal suerte que aquí ya no vale la pena distinguir entre tratado y constitución por eso esta flecha indica bloque de constitucionalidad y sin lugar a dudas eso permea hacia abajo hacia las demás leyes reglamentos y cuerpo normativo de tal suerte que el control de constitucionalidad se ve inmerso o disperso más bien en todo lo que está debajo de la constitución porque le afecta hacia abajo pero de aquí hacia arriba en la constitución y tratados será una armonización y coordinación de derechos internacionales y derechos humanos que contemplan o que constituyen el bloque de constitucionalidad de tal suerte que nos preguntaríamos qué es constitución pues la respuesta es que es constitución no sólo el texto de la constitución propiamente sino que además lo es todos los derechos humanos incorporados a aquella y los de fuente internacional como lo acabamos de ver aquí en la diapositiva anterior como pueden ver el triángulo amarillo establece lo que es el bloque de constitucionalidad mismo que como pueden ver aquí abajo determina el parámetro de regularidad constitucional de todo el orden jurídico mexicano de tal suerte que cualquier ley o acto de autoridad contrario a dicho bloque es inválido por el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad que van de la mano debido a este bloque de constitucionalidad ahora bien qué pasa qué pasa con la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos la corte estableció en la tesis 293 diagonal 2011 que resulta obligatorio para el estado mexicano aún cuando méxico no haya participado en esa controversia siempre y cuando siempre y cuando dicha jurisprudencia sea más proteccionista a la persona es decir en atención al principio pro persona de los derechos humanos recordemos que los derechos humanos no son absolutos y que tienen que coexistir y convivir con los demás derechos humanos por lo tanto están coordinados y armonizados entre sí por lo tanto cuando lleguemos a una restricción a los derechos humanos y el tratado internacional contemple una ampliación al derecho y la constitución mexicana prevea una restricción al mismo la tesis 293 diagonal 2011 estableció que hay que estarnos a la restricción constitucional siempre y cuando sea una restricción legítima a dichos derechos por ejemplo en derechos políticos los ministros de culto tienen restricción constitucional a ser elegidos por ejemplo en ciertas cuestiones electorales también libertad de tránsito en pandemias propiedad por órdenes judiciales o privacidad intervención de comunicaciones por orden judicial sabemos que es una restricción constitucional a dichos derechos humanos pero que al estar en la constitución y no quiere decir que necesariamente se apliquen ipso iure o de o de oficio todavía cabe hacer un estudio de si es válido o si es válida esa restricción constitucional y resulta democrática en un estado democrático como tal si esa restricción fuera ilegítima no se debe de aplicar aunque sea constitucional el requisito es que la restricción siendo legítima y democrática está en la constitución en ese caso si podremos aplicarla aún cuando el derecho humano esté ampliado en tratados internacionales entonces conclusión restricciones legítimas y democráticas prevalecen en la constitución sobre los derechos humanos contemplados en tratados internacionales sin perjuicio sin perjuicio del bloque de constitucionalidad contenido y entendido con base en los derechos humanos establecidos tanto en constitución como en tratados internacionales y es así como llego al final de esta breve y sucinta explicación espero haber sido claro y sin más me despido de ustedes dándole las gracias por haberme seguido hasta este momento nos vemos pronto gracias